En el marco de la visita de Estado que realiza el presidente Enrique Peña Nieto a Dinamarca, se firmaron convenios de colaboración en materias de salud, energía, derechos humanos y educación. En el último día de actividades de su gira europea, el mandatario mexicano destacó la firma de un instrumento para que ese país nórdico comparta sus experiencias exitosas en la prevención y el tratamiento de la diabetes. Quiero reconocer la amplia disposición del gobierno de Dinamarca, del señor primer ministro para poder celebrar distintos instrumentos de cooperación en materia de salud y aquí quiero destacar lo que él mismo ha compartido, la experiencia y el éxito que Dinamarca tiene en lo que hace a la prevención y el tratamiento de la diabetes. México, lamentablemente, es uno de los países en donde hay una gran incidencia de diabetes entre su población y hoy hacemos esfuerzos desde el ámbito gubernamental para combatir esta enfermedad. En el Palacio de Christian Borg, sede del Parlamento de Dinamarca, el presidente Peña Nieto destacó la firma de un acuerdo en materia energética y el uso estratégico de energías limpias. Uno de los propósitos de la reforma energética es alentar, por un lado, la participación del sector privado y de manera muy señalada en proyectos de generación de energía limpia. Hay particularmente el caso de un proyecto de una empresa danesa que convertirá al parque eólico que está en proceso de construcción en el parque eólico más grande de América Latina. Asimismo, aseguró que los intercambios económicos bilaterales se encuentran en su mejor momento y están creciendo con gran dinamismo. Nuestros intercambios han sido mutuamente provechosos. Por ejemplo, México es el segundo comprador latinoamericano de productos daneses, mientras que en los últimos años la inversión extranjera directa en México proveniente de Dinamarca ha superado los 2 mil millones de euros y promete ir acrecentándose. Con información de Francisco Martínez Romero, enviado Notimex.